Las noticias como son Una mirada a los hechos que son noticia En Cuba y en el mundo Las noticias como son Con Amado Gil, José Luis Ramos Y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia Dentro y fuera de Cuba Las noticias como son Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami Les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son Aquí estamos, como cada día para llevarles a ustedes Algunas de las informaciones y también el análisis en los comentarios de nuestros invitados Gracias como siempre Claro que sí, gracias, eso que iba a decir, gracias a los que nos escuchan a través de Radio Martí A través de la tradicional radio de onda corta y onda media Y por supuesto aquellos que nos sintonizan Que pueden también empatarse con el programa Vamos a decirlo en buen cubano A través del internet Es decir, quiero decir Facebook, nuestras plataformas digitales Facebook y Youtube Gracias a los que nos sintonizan por ahí No solamente dentro de Cuba Utilizan Youtube y Facebook también muchas personas Fuera de Cuba que sintonizan este programa Es increíble El programa por supuesto está dirigido para los cubanos dentro de la isla Para llevarles la información, el comentario Pero también nos sintonizan muchísimas personas fuera de Cuba Así que gracias a todos los que nos sintonizan Muy bien, hoy en la tertulia de las noticias como son El dengue, el dengue vuelve a poner a prueba el sistema de salud cubano Recogemos la primer nota del diario digital 14 y medio Muy difícil la situación Los hospitales están abarrotados La gente enfermándose No hay medicina Hay gente que incluso he escuchado decir Que evitan ir al hospital Porque se les complica más la vida yendo al hospital Increíble Después recogemos esta crónica de la agencia prensa asociada Jóvenes médicos mexicanos quieren salvar vidas No morir en los lugares donde son asignados Y lo más terrible de esta información, esto es una información de prensa asociada Y prensa asociada habla de los médicos cubanos que están siendo enviados a México Cómo muchos de ellos son enviados a lugares sumamente peligrosos Donde realmente hasta la vida corre peligro Y hablando de médicos de Honduras Están criticando la contratación de galenos cubanos También piden al gobierno que priorice a nacionales Es algo que se viene repitiendo ya en otros países también Y después indignación en exilio cubano por museo de la vergüenza de la familia Castro Eso es allá en España Sí señor, por allá ahora hay un museo de la familia Castro Otro más Sí, un museo por allá Bueno, pues vamos a analizar estas noticias Comentar estas noticias con todos ustedes Los vamos a hacer con Bori González Arena Como lo conocen muy bien Un periodista independiente cubano está en La Habana Y con Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá por el viejo continente Está en España Con ello nos vamos ya a Tertulia Saludamos a Bori González Arena en La Habana ¿Cómo estás Bori? Saludos Oye, muy bien compañero Un abrazo para ustedes Un abrazo para todos los que están escuchándonos O nos van a escuchar en las próximas horas Sí, seguro que sí Michel Suárez, saludos ¿Cómo estás? Muchas gracias Amado Muy bien Un saludo para todo el equipo Para Boris en La Habana Y por supuesto para todos los oyentes del programa A través de cualquiera de nuestras plataformas Así es Muy bien, así comienza esta crónica El Hospital Mario Muñoz Monroy en Colón Matanza Se ha visto obligado a abrir dos salas de 60 y 20 plazas respectivamente Para acoger al importante número de ingresos que está dejando el dengue El diario oficial de la provincia, Girón Informó este miércoles de un aumento en las consultas por fiebre Que va en línea con las noticias que llegan desde Santi Espíritus Donde el oficialismo ha reconocido que medio centenar de personas Se atienden diariamente por dengue Y que algunos espirituanos han desarrollado formas graves de la enfermedad Lo peor en esta provincia se concentra en Caibarien y Trinidad Las autoridades reconocieron la pasada semana una tasa de incidencia De 19,7 casos por cada 100.000 El propio ministro de salud, José Ángel Portal Miranda Admitió en una rueda de prensa el crecimiento exponencial de la enfermedad En los últimos meses Y afirmó que lo peor está por llegar En abril la tasa de incidencia era de 12,2 por 100.000 habitantes Mientras en junio ya alcanzaba el 46,3 El dengue, el dengue se une por supuesto a toda la situación que hay dentro de Cuba A todas las penurias Y esto yo creo que hace muy bien ese titular de diario 14 y medio El dengue vuelve a poner a prueba el sistema de salud cubano Y creo que el sistema de salud cubano ha sido puesto a prueba en varias ocasiones Contigo comienzo, Boris Hola, sí Chico, el aumento del dengue es sensible O sea, hay personas alrededor de nosotros Los que vivimos, por ejemplo, en La Habana Que ya lo están pasando, están en este momento Conozco dos periodistas que lo están superando Por ejemplo, Camila Costa Y Jorge Enrique Rodríguez No sé si también Obo Dengue Y un activista que se llama Leticia Ramón Boric, vamos a ver si mejoramos un poquito la señal Que estamos pediéndote allá Vamos En La Habana A ver Ahora mucho mejor Mucho mejor Adelante Te escuchamos Te escuchamos Sí, ya Te habíamos escuchado anteriormente Quiero decir Jorge Enrique Hizo un programa ayer con nosotros Ya está mucho mejor Pero dice que se sintió sumamente mal Por supuesto No había pruebas para saber si era Dengue O si era COVID O lo que era Pero bueno Pero sí estuvo bastante Eso era lo que te quería decir Exacto Eso era lo que te quería decir Díganme si se me escucha mejor ahora Porque voy a hablar un poco más lento Ese es otro problema El tema de los reactivos Y esas cosas para diagnósticos Que ya hace mucho rato Cuando yo oigo las cifras de casos de COVID Que da el gobierno cubano Lo que me digo es Pero esta gente no tiene ninguna vergüenza Porque es que hace mucho rato Ellos no están haciendo test diagnósticos de COVID Yo tuve COVID hace unos tres meses Tres meses te hablo Y cuando yo llegué me lo dijeron Me dijeron hasta los dos años Y personas mayores de 65 Con padecimientos No mayores de 65 Mayores de 65 Con padecimientos Y creo que embarazadas Tú comprenderás Que si es De ahí es donde sacan las cifras Bueno No sé Que vaya un matemático O un beso De los que hacen pronósticos Y digan Cuánto más o menos estiman Que la población cubana Total Tenga de casos Que no son Que no son Escaneados Que no son registrados Y lo mismo tiene que estar pasando Con el dengue No sé si creo que lo dijiste en la noticia O lo comentaste tú Cuando comentaste la noticia El gran problema Es que no ahora Y no por el dengue Los cubanos evitamos Hace mucho Ir a un hospital Hasta que no sea Absolutamente necesario Pero el problema Es que los mismos médicos Te lo dicen Los médicos Cuando yo tengo Dos hijos chiquitos O sea Son adolescentes Toda la infancia De mis hijos Cuando mis hijos Estaban ingresados Lo que me decían Los amigos pediatras O los pediatras Con los que tomaban Confianza en los hospitales Me decían Trácalo de aquí Cuanto antes Así Claro Era difícil decírtelo Cuando tú tienes a un niño En una casada respiratoria Y te hablo A un testimonio directo Y por la ventana de al lado Pasas el cemento Sin ningún tipo de protección De un poco de elevador Que estás reparando Arriba El piso de arriba Entonces Evitar ir al médico Es algo que estamos evitando Hace muchísimo tiempo Y sencillamente Se acentúa Porque lo que sí te aseguro Es que Esta frase que dicen En Cuba siempre Ha sido así No En Cuba siempre Ha estado mal Después del libro De todo tipo de servicios Pero siempre Es un poco peor Y lo que estamos viviendo Hace tres años Es bastante peor Vamos Entonces Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Pero Pero bueno La situación Que nos fumiguen Eso Habría que tratarlo también Exactamente Eso Y tenemos Seguimos teniendo problemas Con el teléfono Vamos Jaime Nuestro productor Va a volverse a comunicar contigo A ver si mejoramos Mientras tanto Vamos a pasar A Michelle Solamente quiero decir Recordaba una frase Que tú Amado Dices En muchas ocasiones Y es que la posibilidad De ir a peor Es ilimitada Y eso en relación Con la salud pública cubana No dan ganas De reír Ni mucho menos Sino prácticamente De llorar Porque Yo creo que El gobierno cubano Aunque está hablando Del dengue No está diciendo Exactamente La realidad Del país Porque Yo al menos No conozco La cifra Verdadera De muertos Por provincias Por ciudades Se habla a veces De la tasa De incidencia Por cada 100 mil Habitantes Pero en realidad No hay una percepción De riesgo O mejor dicho Una información Que contribuya Directamente A la percepción De riesgo En cualquier país Del mundo Hay una escala En los sistemas De emergencia Nacional Que se comienzan A aplicar En unos son El rojo El amarillo El verde En otros son Estados de emergencia Emergencia sanitaria Emergencia médica En fin Esto Para el gobierno cubano No existe Al parecer Ni siquiera Decretaron Un estado de emergencia Cuando la pandemia De COVID Y ahora Con el dengue Estamos viendo Más de lo mismo Más de lo mismo De la potencia médica Que es capaz De fabricar Cinco vacunas Contra el COVID Pero la que no tiene abate Ni nada con que fumigar Ni reactivos Para saber Si las personas Tienen una enfermedad O la otra Y por lo tanto Esta situación De carencia absoluta De cualquier cosa Con la que combatir Al mosquito En Cuba Que antes Cuando había un poco más Era ya difícil Combatirlo Pues ahora Sin estos procedimientos Para la fumigación Y para contener Los focos De la EDS Es todavía Más complicado Por lo tanto El gobierno cubano Debería decretar Una emergencia Nacional Sanitaria Y pedir Y pedir inmediatamente Ayuda Pedir ayuda Humanitaria A la Organización Mundial De la Salud A otros Gobiernos extranjeros Para que Puedan llegar Al país Algunos recursos No dinero Sino los recursos Directamente Para intentar Combatir la epidemia Sí señor Jóvenes médicos Mexicanos Quieren salvar vidas No morir En los lugares Donde son Asignados Comienza la nota Diciendo Estudié para salvar vidas No para perder La mía El mensaje escrito En pancartas De decenas de jóvenes Recién licenciados En medicina Que son enviados A comunidades lejanas Y peligrosas Del país Para completar Su formación Retumbó en México En diversas protestas La última Fue esta semana En Ciudad de México Aunque ya avisan Los doctores Que habrá más El reclamo De los que son conocidos Como médicos pasantes No es nuevo Piden Entre otras mejoras Que no se mande A los más jóvenes Los menos experimentados Y los peor pagados A los lugares Más peligrosos Del país La violencia Es tan grande Que los médicos Mexicanos Tratan de evitar Ser destinados A estados peligrosos Lo que ha obligado A México A importar Médicos de Cuba El primer contingente De estos doctores Llegó La semana pasada El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció A principios de año Que dada La violencia Existente En algunos lugares Los problemas Profesionales Los médicos Aunque estén Las plazas No quieren ir Porque la gente Corre peligro Asimismo Tenemos la nota De que integrantes Del Colegio Médico De Honduras Han criticado A su gobierno Por la decisión De contratar A galenos cubanos Cuando alrededor 10.000 médicos De 10.000 médicos Se encuentran Desempleados Y la verdad Y la verdad Esta noticia Para mí Tiene tremenda Importancia Muy bien Muy bien Mira La noticia Dice salvar vidas No perder la mía Eso lo están diciendo Los mexicanos Que tienen plenos derechos Pero en realidad Para los médicos cubanos Que importan Estos países Precisamente Muchas veces El destino Es precisamente Esos destinos A los que nunca Han querido ir Los médicos nacionales Esto está pasando Ahora en México Pero eso exactamente Así Pasó en Brasil Y eso exactamente Así pasó en Venezuela En Venezuela Violaron médicos Y enfermeros cubanos Y mataron médicos Y no sé Si enfermeros cubanos Yo recuerdo Que en una alocución Todavía con Chávez De presidente Él pidió de favor Que se cuidara Y se protegiera A los médicos cubanos Algo que en Cuba No se dijo nunca Y la Cuando Cuando vino La estampida Y los médicos Se fueron muchísimos Y crearon este grupo En Facebook Que es fantástico Y que fue ilustrador Para todos Acerca de la explotación médica Que fue en el 2017 Y se llama No somos desertores Somos cubanos libres Ahí se empezaron A escuchar Una cantidad de testimonios Escalofriantes De lo que está pasando De lo que pasaba En las misiones médicas Sobre todo Por supuesto En la de Venezuela En la de Brasil Esos mismos médicos Que decían Que era como Como vaya Como el dorado Era el dorado Y la explotación Era enorme Pero era el dorado Una pregunta importante Que yo me hago Con respecto A la contratación De médicos Por parte de México Es si hay transparencia Sobre el pago Al médico O sea Brasil Si tuvo transparencia Y en Brasil Tuvieron que hacer Algunas reformas En el sistema Precisamente Porque Porque la sociedad civil Brasileña Se opuso A la explotación De los médicos cubanos De manera tan cruel Como la Como la que se llevaba Sin embargo Países como Venezuela Ecuador Y Bolivia No han tenido Nunca ninguna Transparencia Acerca de los costos De lo que se paga Por los médicos cubanos Cuando Morales Cayó Yo recuerdo Que se revelaron Las cifras Y fue escandaloso En Bolivia Porque creo que era Si mal no recuerdo Un tercio El salario Por ejemplo Lo que se pagaba Por cada médico Era algo así Como un tercio Por encima De lo que se pagaba Por el mismo médico En Bolivia Otro tema Que es importante Que lo dice La nota Que ustedes Reproducen Es el tema De la categoría O sea En los últimos años No es un secreto Que a partir De exportar médicos Y de que muchos Médicos se quedaran Para nosotros Los cubanos El servicio La asistencia sanitaria En los hospitales Es muy deficiente No es que no haya Médicos buenos Hay médicos que son Extraordinarios Pero hay muchísimos Médicos incompetentes Hay muchísima Incompetencia Y eso se revela En personas Que llegan Incluso a morir Sin que nunca haya Claridad Acerca del diagnóstico Entonces Lo que yo me pregunto Es Porque el sistema De salud cubano Está preparando médicos De corre-corre Lo que yo me pregunto Es Si hay alguna garantía De que esos médicos Tienen la preparación Necesaria Por supuesto Esto no es Que me lo estoy preguntando En abstracto Uruguay Con unos médicos Que fueron Cirujanos Optometristas No Optometristas No Bueno Cirujanos de ojos Eran de los cirujanos Que eso tiene un nombre Ahora no recuerdo Pero Que hacían cirugías oculares Se quedaron en Uruguay Y cuando hicieron el examen Después de haber estado Dos años de misión Allí Haciendo cirugías Oculares Cuando hicieron el examen Para validar sus títulos Resulta ser que suspendieron Y eso fue noticia En Uruguay Entonces Esa es otra pregunta Y lo último Que a mí me sorprende Es que Xiomara ¿Cómo se llama? La presidenta de Honduras Si mal no recuerdo Siomara Castro Siomara Castro Está recién electa Y ya estos señores Que llevan Treinta años Tratando de Tener Cocoa En una tierra Cocoa histórica Como Baracoa Que están tratando De tener Hace más de veinte años Coco Que están tratando De incrementar La ganadería Hace cincuenta años Estos señores Que no han logrado Absolutamente nada Apenas seis meses Después de que Xiomara Castro Asuma la presidencia En Honduras Ya han pactado Que vayan médicos cubanos Allí Por supuesto Siempre en detrimento De la asistencia sanitaria Para nosotros Es que Bueno O el gobierno cubano Donde quiera que mande Un funcionario Donde quiera Uno de las Me imagino Que una de las principales Misiones de toda la embajada Es tratar de vender Los médicos cubanos Ese es el gran servicio Por el cual El producto interno Bruto cubano Se mantiene Y es una entrada segura Segura No, en el caso de México Se ha dicho que son Siete mil dólares Para el pago Que hace él Para el gobierno Para el gobierno No quiero decir Que es el pago De los médicos Porque estaría diciendo Yo mismo una mentira Por supuesto Es el pago Que el gobierno De López Obrador Hará al gobierno cubano Siete mil dólares Hay transparencias En ese caso Parece que sí Pero también hay descaro Porque todo el mundo sabe Que ese dinero No es el que va a recibir El médico Por lo tanto Cuando el gobierno de México Argumenta Que le paga lo mismo Que se le paga Por lo general A los médicos De ese país Está mintiendo Porque si acaso El 10% De ese dinero Será lo que van a recibir Los médicos cubanos Que estén En México Y forma parte De este esquema De semi esclavitud Que ha sido Denunciado En todas partes Y que en algún momento Tendrá que haber una sentencia Sobre todo De los que están En Estados Unidos Y han puesto Alguna demanda Sobre este tema Veremos que pasa Además Con algo que mencionaba Boris Las posibles demandas Por mala praxis médica Que puedan producirse En países Donde esto Si es costumbre Y hay Más o menos Un estado de derecho Como es el caso De México Por otra parte Ya en este mismo programa Cuando se anunció Por primera vez El tema de México Mencionamos Las dos cuestiones Que hay que tener en cuenta En primer lugar La seguridad De los médicos cubanos Que está en entredicho Que es un problema En México Para los mexicanos Imagínense Para el resto De las personas Y en segundo lugar Bueno Vamos a ver Cuántos de estos médicos No tienen la tentación De cruzar la frontera Estas son las dos cuestiones En mi opinión Aparte del dinero Y del salario Y del régimen De semi esclavitud Que se me antojan Que son prioritarias A darle Seguimiento En el caso de México La seguridad En primer lugar Y en segundo lugar La frontera Estás escuchando Las noticias Como son Exiliados cubanos En España Reaccionaron Este jueves Con indignación Por la inauguración En Galicia De la Casa Museo Ángel Castro Como centro De interpretación De la migración gallega A la que asistieron Por cierto Políticos, socialistas Y conservadores Es el museo De la vergüenza En la casa De una familia Que ha provocado La ruina De millones de personas Sobre todo En Cuba Denunció Lázaro Mireles Coordinador Del Movimiento De Acciones Por la Democracia El activista Recordó Que Alberto Núñez Feijó Actual líder Del Partido Popular Entonces Presidente De Galicia Prometió negocios A Raúl Castro Cuando el dictador Visitó La casa De Ángel Castro Eso fue En el 2016 Y a la inauguración Asistieron Isabel Rodríguez La subdelegada Del gobierno De Pedro Sánchez En la provincia De Lugo Javier Arias El delegado De la Junta De Galicia Que gobierna El PP Y también Mariela Castro La hija De Raúl Castro Entre otros La nota La tiene Michelle Suérez Así que vamos Primero con él A España Creo que ahí También estuvo Fidel Fidel Castro Estuvo Visitó Y vio que era Una casa Pobre Fue lo que dijo Miren que es Una casa Bastante pobre Donde nació Mi padre Hace tiempo Estuvo Fidel Castro Después Raúl Castro Y lo cierto Es que En el 16 Cuando murió Fidel Castro Y yo estaba En un programa De la Televisión Nacional de España Hablando sobre este tema Entró el alcalde Del Áncara Y yo tuve La posibilidad De decirle en vivo Para toda España Que era una vergüenza Que un ayuntamiento Democrático Elegido por el pueblo En la España Democrática Desde el 78 Se estuviera levantando Un museo Que de alguna manera Reivindicaba La figura De un dictador De dos En este caso Entonces Este museo Por fin Finalmente Ha llegado A puerto Ha llegado a puerto Y se ha hecho Esta inauguración Hoy Y no han tenido Ningún pudor Los políticos Españoles Tanto de izquierda Como de derechas En Galicia Que es una situación Muy particular De apoyar La apertura De este museo Que supuestamente No está dirigido A la figura De Raúl y Fidel Castro Pero sí En el discurso De la representante Del gobierno De Pedro Sánchez Hoy En la inauguración De este centro De interpretación De la emigración gallega Dijo que La familia Que creó Ángel Castro En Cuba Está en los libros De historia Hay una alusión Directa O indirecta A Raúl Y Fidel Castro Y desde luego No Y con esto termino No me imagino En ningún En Alemania Que se haga un museo De la familia De Hitler Ni que en el propio Galicia Se haga un museo Donde nació El padre de Franco De verdad Que no me lo imagino De hecho España Acaba de hacer una ley Que penaliza Cualquier elogio Del franquismo Así que Para ellos Es demasiado fácil Hacer cosas Que le favorezcan A los españoles Pero para los demás Hay otras leyes Fidel Castro Estaba de visita En el 2017 Y lo acompañó Me acuerdo Manuel Fraga Exacto Bueno De todas maneras Lo que dice Si el museo Es a la emigración Etcétera Etcétera Pero No lo hubieran hecho Un museo A Ángel Castro Si no hubiera sido El papá De Fidel Y Raúl Castro Eso se cae De la mata Boris Nos queda Un minuto Exacto Chicos Aquí lo único Que yo quiero recordar Bueno ya recordaron A Fraga Un político Conservador Y franquista Lo único que quiero recordar Es que la política española Para nosotros Los activistas Y los defensores De derechos humanos Siempre es muy Muy difícil De entender Porque Lo que muchas personas No saben O no recuerdan Es que las relaciones Entre Franco Y Fidel Castro Fueron de amistad La flota cubana De pesca Y la flota mercante Cubana Muchísimos de sus barcos Eran barcos De procedencia española Y Y el acercamiento Entre Franco Y Fidel Dio por resultado Incluso cuando murió Franco Hubo cerca de tres días De duelo nacional En Cuba Lo que algunos recuerdan Que no se hizo por Mao Zedong Y se hizo por Franco Entonces La cercanía Y esa aproximación Campechana O ese compadrasgo Que 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 hay entre Entre las políticos De ese país Y el castrismo Viene de hace mucho Y a eso se le suma Por supuesto Que ahora está El Partido Socialista Obrero Español Que recordarán Que no tuvo absolutamente Ninguna reacción enérgica Cuando las protestas Del 11 de julio Y la brutal represión Del castrito Muy bien Bueno Gracias a Boris González Arena Desde La Habana Michel Suárez Desde España Los periodistas Son invitados A La Tertulia Y a ustedes Como siempre Gracias también Gracias